Más de 4.500 profesionales de la Junta de Castilla y León forman parte del operativo de lucha contra incendios forestales este año, 175 efectivos más que en 2018. Lo ha anunciado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha aclarado que el operativo para la campaña contra incendios forestales es anual y ha detallado las novedades y mejoras de cara a la época de peligro alto de 2019. Hay 31 medios aéreos que están radicados en la comunidad, 21 helicópteros de la Junta de Castilla y León, 5 helicópteros del Mapama y 5 aviones del Mapama, pero no son sólo esos con los que contamos, contamos con todos los medios aéreos del Ministerio que tienen otras bases en Asturias, en Galicia, que también y en Madrid, por supuesto, acuden a Castilla y León cuando es necesario. La comunidad cuenta con más de 200 cuadrillas terrestres y litras portadas, más de 300 autobombas, más de 200 puestos y cámaras de vigilancia y 29 retenes de maquinaria. También se han incorporado mejoras tecnológicas que facilitarán la toma de decisiones, la coordinación y la perimetración, medios materiales y humanos que se han incrementado año a año en esta legislatura. Juan Carlos Suárez Quiñones ha insistido además en la importancia de la prevención, la investigación y la sensibilización de los ciudadanos.